Buenas, la receta de hoy es alitas de pollo especiadas al horno Condimentamos con sal y pimienta de molinillo Untamos aceite en una bandeja de horno Colocamos las alitas Lo llevamos al horno Mientras tanto vamos preparando la mezcla con miel, salsa es rirracha y salsa Lee Perrins Al estar dorada por un lado volteamos Al estar dorada por ambos lados quitamos el exceso de grasa Barnizamos las alitas con la mezcla La llevamos nuevamente al horno por 5 minutos Al pasar el tiempo retiramos Y aquí tenemos nuestra presentación final Por favor compartan el video y suscríbanse al canal Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!